Ella dice, desde que dio a luz, doctor, tiene un dolor en la espalda que no aguanta. Mira, esos dolorcitos son muy, muy comunes, no le pasa solamente a ella. Y usualmente vienen porque en el momento en que tenemos que poner el bloqueo, o sea, la anestesia para una persona poder hacerle una cesárea a la luz, o sea, esa anestesia que va a la mitad del cuerpo, pues tenemos que pasar a través de estructuras que se pueden lesionar cuando se está poniendo esa anestesia y pueden fibrosarse, o sea, hacer una cicatriz por dentro del cuerpo que sigue molestando a través del tiempo. Son procesos realmente más complicaditos de resolver porque tú no sabes en cuál de las estructuras está esa cicatriz. Si se pueden tratar medios físicos y llevarse con analgésicos y antiinflamatorios cuando tengas una crisis de molestia o de dolor en esa estructura, más una revisión con estudios de imágenes que puedan orientarnos a donde estás lesionada. Pero sí, eso no eres tú sola y es realmente bastante común lo que está pasando con eso. Eso le pasa mucho a las mujeres que le ponen bloqueos. Por la epidural. Exacto, la epidural, bloqueos lumbares para hacer esas cesáreas. . ... ... Gracias por ver el video.